Ahora estamos en el teléfrico blanco, son las 9 y media, ya es las 10 de la noche, entonces vamos a hacer el recorrido hasta lo que es la plaza triangular, es donde me quedo, bueno a ver, estamos jugando así con el Samsung Galaxy Note 9, y vemos que se ve totalmente clarito, a pesar de que las ventas están empañadas, podemos ver que... Estamos en la zona de Miraflores, esta es la calle Butch, la avenida Butch diré, estamos bajando de la plaza Villarreal, hasta lo que es la triangular, entonces vamos a pasar a una estación más de la blanca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.